Gracias, buenas noches. Tal y como adelantas a la salida del tribunal, el imputado dijo estar arrepentido de los hechos, mientras la decisión provocó una gran tristeza en los familiares. La medida le fue impuesta por el juez Alejandro Vargas, quien ordenó que el joven sea sometido a revisión psiquiátrica. Quien ve el video y ve el comportamiento previo del imputado, se da cuenta de que se trató de una acción evidentemente planificada, pensada, calculada. En medio de la audiencia y visiblemente afectado, Holguín Medina dijo, yo nunca quise hacerle daño a nadie, no sé qué me pasaba a mí. Yo me entregué, no sabía el daño que había hecho cuando vi el periódico, fue que supe la magnitud del daño que había hecho. Mientras, horas antes de la medida de coerción, la defensa denunció que su cliente está bajo crisis de nervios por los golpes que alegadamente le propinaron en la policía. Fue masacrado brutalmente con una guía telefónica y un bate 38 y le dan los golpes. No quiso poner nada, ni habló tampoco. Con la cabeza baja llorando. Aunque la defensa trató de conseguir un aplazamiento de la medida con el argumento de que no pudo estudiar un expediente de nueve páginas, porque estaban en Santiago y no pudieron cuadrar los honorarios, el joven de 21 años deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís. Será el tercer juzgado de instrucción que revisará la medida el próximo 28 de enero. De mi parte es todo, retorno al estudio.